¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que todos andéis bien, seguro que ser así como siempre no me cabe la menor de las dudas. Chicos, me habéis estado escribiendo por privado muchísimo. Oye Norbert, esa Iguata tan pequeñita que sacaste el otro día, ¿qué tal va? Bueno, esa Iguata es una W300, ¿ok? Es una pistola que Iguata diseñó prácticamente para cosas pequeñas, ¿ok? No se diseñó para grandes estructuras. Así que me habéis estado diciendo también, oye, ¿va mejor que la Sling? ¿Se compara a la Sling que has sacado en otros vídeos? La respuesta es, vamos a probarla. Si os parece bien chicos, vámonos al lío, ¿ok? Vámonos a darle caña a las dos pistolas. Vamos a ver qué tal colocan los metales. Vamos a ver qué tal se comportan en paños grandes como los capots. Y vamos a estudiarlas bien. ¿Para qué? Para que tengáis unas referencias y hagáis una compra siempre así. Acertada dentro del criterio profesional. Bien chicos, y aquí tengo a estas dos maravillas de la tecnología, ¿ok? Tengo a la Sling X-Lite 1.3 y tengo a la W300 1.3. ¿Ok? Y hoy me diréis, oye Norber, pero ¿estas pistolas sirven para colocar color? ¿Y para colocar barniz? Pues bueno, realmente la Sling es una hibrida, sistema HT, es hibrido, aunque veréis que ahora viene todo en sistemas Halo. Los Halo son mejoras del HT, continúa teniendo el sistema HT, ¿ok? Las Sling, todas lo que son Halo, siguen teniendo un sistema de alta transferencia HT. Lo único que han hecho es mejorar el sistema de overspray, ¿ok? Halo, las dos últimas palabras de Halo, L-O, ¿ok? Significa low overspray, baja pulverización, ¿ok? Con lo cual, cuando aplicamos el color o cuando aplicamos el barniz, vamos a tener muchos menos nubes de pulverización en el ambiente. Mejor, obviamente, para dos cosas. Primera, para la visión de cuando estamos pintando. Y segundo, por la carga y la contaminación ambiental del sitio donde estemos. También la baja pulverización va a hacer que caiga menos pulverización sobre piezas ya pintadas y así evitar esas pequeñas matizaciones que pueden producirse de una gran nube overspray donde estamos pintando, ¿ok? Bueno, chicos, vámonos al lío, vamos a probarlas y vamos a ver qué tal bien. ¿Para qué? Vamos primero a pintar un capot, a ver cómo van y cómo se defienden ambas, ¿ok? En un paño grande. Primero, colores complicados. Voy a utilizar dos tipos de colores perlados con metales incluidos que van a crear muchas manchas. Eso nos va a dar una idea, ¿ok? De lo que son posibles estas pistolas en colocación de metales, ¿ok? Al lío. Ok, chicos, vamos a empezar entonces con la slim, ¿ok? Tengo, como veis, 1,8. Recomendación de la pintura. Ahora tengo seis vueltas del producto y tengo el abanico abierto a tope. La corrupción es muy buena. Vamos allá. Maravilloso. Ok, la primera mano de colocación ha sido muy rápida, ¿ok? Muy buena la cubrición que tiene, mucha rapidez y muy buena cubrición. Chicos, vamos a esperar a que seque y vamos a aplicar la segunda mano. Vale, ya tenemos la primera mano dada, ¿ok? Ha sido muy rápido. Vamos a por la segunda. Y la segunda, ya le vamos a aplicar más carga, ¿ok? Estamos con seis vueltas del producto en las regulaciones, ¿ok? Acordaos. Y tenemos el abanico a full, abierto a tope, ¿ok? Vente para acá. Vámonos hacia aquí. Chicos, esto es base de agua, ¿ok? Así que esto va a cambiar de color, ¿eh? Luego veis un color diferente y me decís, oye, lo has cambiado de color. No, no, es que la base de agua cuando seca cambia a otro color, ¿ok? Por eso es tan difícil igualar el color. De hecho, nosotros en Europa no tenemos gente de igualadores. Tenemos máquinas de color. Por eso, porque no se pueden igualar a ojo. Ya que cambian de tono. ¿Ve? La manguera aquí. Chicos, perdonadme, pero es que estoy trabajando con el teléfono en una mano. Aquí lo tenéis. Y la pistola en otro. Vale, chicos, ya lo tenemos. Ha sido, la cubrición ha sido muy rápida, muy homogénea. Como veis, casi prácticamente no hay manchas, ¿ok? La verdad que esta pistola es una bestia parda para este tipo de trabajos. Va súper, súper bien. Vale. Vamos a dejar que seque. Muy bien. Vamos a comenzar con el Iwata. Presión que tengo. Uno ocho. Como la otra, lo que me recomienda es mi pintura. ¿Ok? Y tengo las regulaciones. Todo abierto y abanico a full abierto. ¿Ok? Hasta al máximo. Vamos a empezar. La verdad que muy bien. La sensación que se tiene también es muy similar a la Slim. ¿Ok? Va con una buena carga. Su cubrición es muy rápida. Es muy homogénea, como veis. Quizás el abanico es más pequeño. Ahora lo veremos en la tabla. Pero también va muy fluida. ¿Ok? Va muy, muy, muy rápida. Va muy bien. Y su carga también es buena. Maravilloso, chicos. Esto va... Terujo. Qué color más bonito, ¿eh? Qué colores me saco de la manga, chicos. Bien. Vamos a unificar. Perfecto. Muy fluida. Muy fluida. Va muy bien. Pero tiene que ir a full, ¿eh? Tiene que ir abierto. Porque si no, esto no pilla. Pero va bien. Todo abierto. La verdad que ha ido muy rápido, como veis. Ha ido muy homogéneo. Y sobre todo muy fino. La pintura la ha dejado muy finita. Muy estiradita y muy limpia. Bueno, vamos a esperar a que esto seque. Y vamos a aplicar la segunda mano. Vamos a aplicar la segunda mano. Con un poquito más de carga, ¿ok? La pistola va muy bien. Va muy, muy, muy bien, ¿eh? O sea, se aplica muy bien. Se lleva muy bien. Quizás el abanico es muy corto. Muy corto, ¿ok? Como veis. Pero bien parejo. Empata bien. Quizás es lenta en comparación con la Slim. Que va mucho más rápido, ¿ok? Porque obviamente la Slim va a tener mucho, mucho más abanico. Con diferencia que la esta. Pero sí es verdad que esta aplica la pintura. Muy parejita, muy parejita. Y además va muy fina. Deja el acabado muy limpito. Y muy finito. Y muy estiradito. Pero haremos las pruebas en la tabla de abanico. Carga. Ya estamos viendo. ¿Ok? Va muy bien. Va muy bien. La verdad que es una pistola que no se puede hablar mal de ella. Porque obviamente Iwata es una gran marca, igual que Iwata es una gran marca, igual que Iwata. Las dos son muy buenas marcas, ¿ok? Y cada una tiene una perspectiva diferente de los acabados de los coches. No significa que una sea mejor que la otra, no significa que la otra sea mejor que la otra peor. Son maneras diferentes de entender lo que es el acabado de las pinturas. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vámonos a empatarla aquí. Mirad que bien empata la pintura. Muy bien. La empata muy bien, muy bien. Prácticamente no hay ninguna pulverización a los lados. Eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho porque son pistolas que nos dejan mucha arenita por lo fino que va. ¿Ok? Maravilloso. Listo. Perfecto. Ha ido un poquito más lenta, ha ido un poquito más lenta que las links, es verdad. Pero también es verdad que ha ido más fina también, ¿ok? Bueno, vamos a esperar a que esto seque, ¿ok? Y vamos a ver los resultados de los dos. Muy bien. ¿Y qué tal para reproducir el color? Bueno, vamos a bajar a 1.5, ¿ok? Que es lo que nos indica la fecha técnica de esta pintura. Y vamos a aplicarlo. El pepe está tirando, eso es normal. Maravilloso. Nos quedó un poquito por aquí. Y por aquí. Perfecto. Muy buena colocación. Como veis, muy homogénea. ¿Ok? Muy bonita. Vamos a esperar a que seque y vamos a colocar el del otro capón. Muy bien. Tenemos 1.5 en la Iguata también. Y vamos a ver qué tal con los metálicos. Bien, bien, va bien. Como os comenté, esta pistola es más fina que la otra. Y como veis, es mucho más lenta de trabajar, ¿ok? ¿Es eso malo? No. Todo va a depender de cómo vosotros trabajéis con las pistolas, ¿ok? Qué ritmo de trabajo tengáis, a qué velocidad estás acostumbrado, a qué carga, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya lo hemos colocado. Vamos a hacer que seque y vamos a ver los resultados finales. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver qué tal nos ha quedado esto, ¿ok? ¡Oh! ¡Viva España! Bien, chicos. Vamos a ver. Mirad qué brillante ha quedado el perlado. Qué lisito. Qué limpio. Qué carga. Perlado. Ok. Aquí lo tenemos más carga. Aquí es donde metimos las dos manitas de perla y se nos quedó liso, sin manchas. Aquí metimos el metalizado. Mirad qué metalizado más bonito, más homogéneo. Qué bien colocadito está. Voy a acercarme para que lo veáis. ¿Veis el metalizado? Sin sombras. Muy buena. Por carga, la Slim aquí ha hecho muy bien su trabajo. Vámonos a la Iguata. ¿Ok? Perlado. Con carga nos ha quedado bastante bien. No brilla tanto como aquel porque es mucho más fina, con lo cual el acabado es menos uniforme, pero lo ha dejado también bien. Vámonos a la zona metálica. El metal bien colocado, pero un poquito áspero. ¿Ok? Y no ha dejado muchas manchas, porque no las ha dejado, pero no lo ha dejado tan homogéneo como este de aquí. Mirad el cambio, el brillo que tiene por carga, y obviamente aquí no tiene pues tanto brillo, pero no ha quedado nada mal. O sea, ha hecho un buen trabajo, pero creo que la Slim ha trabajado mejor. ¿Por qué? Porque tiene más carga. También hay verdad una cosa, al tener más carga, ¿qué ha hecho? Ha gastado más pintura. Con lo cual, tenemos un buen acabado y un muy buen acabado, pero hemos gastado mucho más aquí que aquí. Vale. Visto esto, ¿nos vamos a ir a dónde? Vámonos a barnizarlos con la misma pistola a ver los resultados. Bien chicos, antes de continuar con el vídeo, comentaros a los que estáis, a la gente de los cursos online. Ayer sábado subí cuatro episodios nuevos de los cursos online, ¿ok? Empapelado de techos y ya aproveché y os explico también las técnicas que uso para la aplicación de los techos. Muy sencilla, muy fácil y os va a quedar siempre un techo perfecto, siguiéndolo como os lo he explicado. Ampliar información de pintado en parte de barnizado y en parte de colorimetría. Pero ya os he adelantado esa parte para que tengáis vidillas y tengáis que pintar un coche. Os explico también cómo va el empapelado perfecto para tener cero pulverizaciones. Cero, ¿ok? Y que el techo quede perfecto y que la carrocería quede perfecta. Desempapelar y entregar el coche. ¿Ok chicos? Venga, vamos a continuar. Hemos visto cómo coloca los metales. Creo a mí entender que la Slim tiene mucho más poder de carga y al tener mucho más poder de carga también empata mejor los colores. También es verdad que obviamente hemos gastado toda la pintura en la Slim. Teníamos 200 gramos, la hemos agotado. ¿Ok? Completa. Y hemos gastado, y aquí como oís, nos queda todavía por lo menos un cuarto de pintura. ¿Ok? Con lo cual, la Iguata ha gastado mucho menos pintura. Pero, ¿qué ha pasado? Que no ha dejado un acabado tan limpio y tan homogéneo. ¿Eso qué va a pasar? ¿En qué se va a trasladar? En que cuando barnicemos, seguramente va a quedar muchísimo mejor la Slim de barnizado, ¿ok? Porque no va a copiar tantas zonas de punta, ¿ok? Que la Iguata. Eso sí, podemos gastar mucho más barniz dándole más cera y taparlo todo. Pero, nos va a costar un pelín más. Así que, vámonos al lío y vamos a ver qué pasa. Muy bien, vámonos allá. ¿Qué regulaciones tengo? Las mismas que apliqué en la pintura. Seis vueltas del producto, el abanico a tope, la pistola la misma, simplemente la limpié. Y tengo 2,4 bares de presión, mascarilla puesta y al lío. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Correcto. Vamos a empatarla. Y terminamos lo que es la primera mano, ¿ok? Perfecto. Muy rapidita. Me quito la máscara. La verdad que esta pistola para el barniz va muy rápida. Va muy bien, ofrece carga y no se atasca. Parece una, siempre os lo digo, ahí tengo un vídeo hablando de ella, pero siempre me sorprende porque parece una pistola de gama alta. Para lo barata que vale, siempre me sorprende esta pistola. Es una maravilla. Bueno, bien, esta es la primera mano. Voy a aplicar la segunda mano. Ok, vamos a esperar 10 minutos y vamos a aplicar la segunda mano. Muy bien, vámonos allá, ok. Ok, vámonos a trabajar con la iguata, en lo que esta es la primera manita, que voy a dar a esta, en lo que esta se evapora, ¿ok? Mascarilla, por supuesto. Y vamos allá. Voy a aplicar la segunda mano. Muy bien, muy bien. Perfecto. Empatamos. Empatamos. Y terminamos. Muy bien. Ok. Muy finito el acabado, muy limpio. He tardado más que con la otra, obviamente, pero va muy fina, ¿ok? Va con un acabado muy limpito, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos a esperar a que esto se evapore. Y pues mientras, pues vamos a darle la segunda manita a este. Bien, seguimos con mismas configuraciones. Vamos a aplicar la segunda mano. Máscara, por supuesto. Máscara, por supuesto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. y vamos a empatar aquí la verdad que quiero deciros que esta pistola va súper 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 sobre todo por carga porque aplica muy buena carga con lo cual a mayor carga más lustre vamos a tener en el barniz mejor se va a ver el color muy bien la verdad que ha trabajado súper 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 vamos a aplicar en este la segunda mano con la iguana ok vámonos al lío muy bien vamos a aplicar la segunda mano ok muy bien ok vámonos aquí perfecto empatamos y terminamos empatando maravilloso perfecto ok muy bien ya lo hemos terminado vamos a dejar que estire ok y vemos los resultados ok voy a aplicarles calor este es un barniz u hs que necesita calor ok es un barniz pesado necesita 30 minutos a 60 graditos así que con calma le vamos a meter calor ok y vamos a verlo bueno vamos a ver qué tal nos ha quedado esta maravilla vamos a verlo de lejos que nick que bonita tengo la cabina es vale chicos vamos a verlo ok vamos a ver la iguana bien bastante está seco perfecto no tiene baja de brillo el acabado está bien muy bonito o sea muy fino vamos a la slim bueno como podemos ver la slim tiene mucho más carga está seco también ok pero este tiene mucho más lustre que este ok das cuenta que este tiene mayor mayor carga con lo cual también es verdad que se ve más potente el color que este este al estar más fino queda si es verdad que tiene una capa muy finita muy cristalina ok pero este tiene mucho más lustre este ha gastado mucho más barniz casi 100 gramos más que este ok con lo cual cuál es mejor de las dos pistolas yo creo que las dos pistolas van muy bien se tienen que adaptar al sistema de trabajo de cada uno si os gusta ir lentito dar poca carga ir mirando lo que estáis haciendo vais a tardar mucho más que en pintar este obviamente pero si es verdad que esta se va a quedar más limpio y más estirado pero también es verdad una cosa que al hacer eso también tiene o sea la basura se va a notar mucho más ok porque tiene menos menos poder de carga en cambio este ok va a tapar muchas más motas va a tapar mucho más polvo si hay ok o más suciedad porque tiene más carga ok y también tiene más lustre con lo cual el color se va a ver mucho más potente que este de aquí ok eso sí vais a gastar mucho más con la slim que con la iguata ok dos modelos diferentes las dos bastante buenas y qué tal si analizamos sus abanicos vamos a ver vámonos con la slim el pp se cargó muy bien maravilloso muy bien tenemos la iguata y vamos a ver qué tal de abanico muy bien perfecto vamos a desempapelar y creo que tenemos una pequeña diferencia de abanico la slim tiene muchísimo más poder de abanico aunque ya lo vimos cuando estábamos trabajando en los capots pero aquí se nos certifica la slim tiene más abarca más zona para pintar que la iguata obvio y normal que también gaste más pintura la slim porque va a ir mucho más rápido en carga bueno chicos que me hiciste este atardecer qué preciosidad con la luna y sí señor bueno vámonos que os quiero enseñar una cosita la pintura del agua estaba secando ya sabéis que la pintura del agua cuando cuando va cuando la pintas ok queda de otro color luego cambia ok veis que un pequeño hay un pequeño patrón aquí más blanco ok y aquí está un polín más uniforme si es verdad por lo que hemos visto que la slim al abrir todo el abanico ok si concentra un poquito más en punta pero también da un poco ok aunque deja un pelín el centro sin pintura ok pero bueno lo cubre bien dándole otra pasada quedaría perfecto en cambio ella la la iguata al contrario que sus hermanas mayores la wc 400 no tiene ese problema porque porque al tener un abanico más pequeña concentra mejor ok de todas maneras las diferencias son notables la slim tiene más poder de carga tiene más abanico y ésta tiene menos abanico con lo cual hay que dar más pasadas ok vale visto esto vamos a hablar a cámara vale chicos vamos a buscar entonces la primera vámonos a la wacom shop wacom shop que es la tienda oficial de wacom ok vamos a picar si es quien quiere vale estamos aquí nos vamos a las tres rayitas de arriba vamos a picar las tres rayitas arriba y nos vamos a la sling x line ok picamos go to sling x line picamos de nuevo y aquí ya tenemos 189 euros digo dólares perdona en euros serían unos 170 euros más o menos y importante aquí abajo tenéis los cobles de los pps es por si queréis comprarlo ok este es el coble del viejo ok el primero y el segundo este negro es el de los pps es nuevos los 2.0 os lo digo porque me preguntáis dónde puedo conseguir cobles pues en la wacom shop lo podéis comprar y os lo envían a casita ok aquí la tenéis vamos allá esta es la sling x line perfecto sling x line algo que es la nueva y tenéis 189 dólares por ella os la envían a casa ok eso es la misma fábrica está la tienda de la fábrica muy bien chicos no cuidado con esta no compréis esta que la de la tobera abajo es para para mecanizados ok no confundáis vale vámonos atrás ok y vámonos a google y guanta w 300 precio aquí las tenemos todas ok 509 406 476 420 bueno pues yo vi una vi una a ver si la encuentro por aquí esta no es la lph no es airgunza esta es la z3 tampoco tampoco aquí 337 ok es la más asequible que he visto de la w 300 ok es la más barata que he visto 337 vale w s y luego trae esta 300 wv que es water base base agua vale que es la que hemos utilizado tanto para base agua como para el color pero ya sabéis que también está en serie w 300 estándar que se ya está para el barniz exclusiva mente vale aquí la tenéis no por favor no me no me sin y va a ser chicos desde el otro día de fiesta y aquí la tenéis 337 euros vale muy bien perfecto bien chicos y después de analizar todo de las pistolas su abanico su carga su velocidad su versatilidad tanto para color como para el barniz ok quizás mi opinión personal por carga por precio y por versatilidad en tanto en color como el barniz quizás me gusta más la sling ok esto es algo personal aunque reconozco que también la iguata tiene muchas cosas buenas como esos acabados tan finos que da por ese pico que tiene ok se pico estriado nos ayuda mucho a romper el barniz y a romper la pintura y dejar acabados muy finos también algo muy bueno que tiene la iguata es el gasto muchísimo menor que tiene a la sling la sling es más artillera va a gastar más producto pero también por ende nos va a dar unos acabados más homogéneos tanto en el color como en el barniz bien chicos espero que el vídeo os haya gustado si queréis saber más si queréis aprender más tenéis mis cursos online disponibles donde hablo de todas las técnicas de trabajo y hablo también desde la reparación desde la masilla desde cómo lijar la vasilla cómo eliminar las huellas desde el aparejo qué tipo de aparejos sealers wet on wet aparejos 2k 1k formas de utilizar los errores que hay cómo quitar esos errores colorimetría ahora empezamos el tema de la corimetría después del empapelado hemos visto el empapelado hemos hablado de cómo conseguir un brillo constante hemos hablado también del tema de filtrados y estamos con el tema de empapelados que se subieron vídeos ayer y vamos a seguir con temas de colorimetría y barnizado hacia el pulido ok chicos si queréis contactar conmigo más 34 más 346 40 736 836 y encantado a enviarles información de los cursos online un abrazo a todos gracias por ver los vídeos hasta el próximo